Hola chicos, hoy venimos con dos noticias super interesantes, sobre todo si tienes un teléfono de Xiaomi o si te gusta la tecnología también. Y es que la primera, Xiaomi alcanza los 600 millones de usuarios activos al mes. Y la segunda, vamos a ver cuáles son los tres teléfonos de Xiaomi más vendidos. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y vamos a empezar hablando por la primera noticia. Y es que ya todos conocemos que MIUI es la capa de personalización de los teléfonos de Xiaomi. Bueno, en casi todos los teléfonos, porque recordemos que Xiaomi también estuvo sacando teléfonos con Android puro. Sin embargo, la mayoría de sus teléfonos utilizan MIUI. Para muchos queridos, para otros no tan querido porque tiene algunos problemas, bugs o incluso algunos lags. Sin embargo, Xiaomi ya tiene una cantidad bastante grande de usuarios activos de MIUI. Y es que ha alcanzado al tope de 600 millones. Este número es mucho más grande que toda la población de Sudamérica, sumado con Centroamérica y el Caribe. 600 millones de usuarios, 600 millones de personas. Es más que toda esta cantidad de la población de Centroamérica y Sudamérica. Es muchísimos usuarios utilizando esta capa de personalización. Y es que recordemos que Xiaomi está presente en 180 países y regiones. Eso significa que tiene una gran cantidad de usuarios y además es bastante amado por muchos de ellos. Recordemos que Xiaomi nació en el 2010. Y es que desde el 2010 hasta el 2015 es que recién alcanzó los primeros 100 millones de usuarios activos. Y desde el 2015 hasta el 2018 logró los 200 millones de usuarios activos. La primera vez le tomó 5 años, luego 3 años para alcanzar los 200 millones de usuarios activos. Mientras que para llegar a los 300 millones le tomó desde el 2018 hasta el 2019. Los 400 millones lo alcanzó desde el 2019 hasta el 2021. Por cierto, fue en enero del 2021 que alcanzó esta marca. Mientras que para noviembre del 2021 del mismo año logró alcanzar los 500 millones. Y finalmente es en este año, el 21 de mayo, que ha alcanzado los 600 millones de usuarios activos. ¿Qué te parece a ti esta noticia? ¿Tú estás dentro de estos 600 millones de usuarios activos al mes utilizando MIUI? Déjame aquí abajo en los comentarios qué versión de MIUI usas y qué versión te llegó a gustar más. Personalmente me gustó mucho la versión de MIUI 12. Pero claro, con los errores corregidos. Sin embargo, hasta MIUI 14 vemos una poca evolución. Pero creo que Xiaomi se está esforzando. Sin embargo, déjame en los comentarios si crees que lo ha conseguido. Y ahora vamos con la siguiente noticia y es que vamos a ver cuáles son los teléfonos de Xiaomi más vendidos. Pero sobre todo más vendidos en Amazon y para ser específicos en Amazon España. Vamos a ver la realidad de cómo se están distribuyendo los teléfonos de Xiaomi. Y es que en primer lugar lo ocupa uno de la serie de Redmi Note 11. Y es específicamente el Redmi Note 11S. El de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Yo tengo por aquí el Redmi Note 11 Pro 4G. Y siento que tiene prácticamente las mismas características. Realmente es un buen teléfono. Y este está ocupando el primer lugar en ventas. Mientras que el segundo lugar lo ocupa uno de la serie Redmi Note 12. Y en este caso yo no tengo el Redmi Note 12. Sino el Redmi Note 12 Pro Plus. Que solo lo tengo prestadito chicos. Y estos son los dos teléfonos más vendidos en Amazon. Sin embargo hay uno tercero de Xiaomi que es el Redmi 10. Y el Redmi Note 10 está siendo bastante popular en ventas aún. A pesar que ya han pasado un año, un año y medio desde que salió. Pero parece que su calidad precio sigue gustando a los usuarios. Y tú déjame aquí también en los comentarios. ¿Qué teléfono de Xiaomi utilizas? Personalmente estoy utilizando el Xiaomi 12T Pro como mi teléfono personal. Y muchos me están diciendo también que cuando hago las pruebas de algunos videos. Solo lo utilizo en un teléfono que tiene un procesador de gama alta. Pero chicos, de verdad que hago las pruebas en varios teléfonos. Incluso en el Redmi 9 en ocasiones. Pero las nuevas funciones que salen a diferentes teléfonos. Las comparto con los teléfonos en los que salen las actualizaciones. Así que si te gustó este video dale manito arriba. Si te gustan las noticias y el mundo de la tecnología. No olvides de suscribirte. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Vala. Chao, chao.